Les doy la bienvenida una vez más a este curso sobre el Kivalión y hoy vamos a tratar sobre el siguiente capítulo que es el principio del ritmo y vamos a comenzar entonces Todo fluye, fuera y dentro Todo tiene sus mareas Todas las cosas suben y bajan La oscilación del péndulo se manifiesta en todo La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda El ritmo compensa Bueno, vamos a analizar un poco esta frase Comienza diciéndonos de que todo fluye Es decir, que todo está en un continuo movimiento Fuera y adentro Nos habla de la dualidad, que ya venimos hablando sobre este tema Este mundo dual en el que vivimos Arriba y abajo, adentro y afuera Es decir, que todo se mueve Lo que está adentro va hacia afuera Y lo que está afuera va hacia adentro Lo que está arriba baja Y lo que está abajo sube Todo tiene sus mareas Todas las cosas suben y bajan La oscilación del péndulo se manifiesta en todo Es decir, que este movimiento Este ritmo Se presenta en todo Lo que está en el universo Todo, todo se comporta de esta manera Es por eso que es un principio Es una ley universal Todo se comporta de esta manera Y la medida de la oscilación hacia la derecha Es la medida de la oscilación hacia la izquierda El ritmo compensa Es decir, que hay una igualdad Hay un equilibrio Hay una armonía entre lo que se mueve para un lado Y el movimiento que se va a dar para el otro lado Se mantienen estas Es decir, que se compensa Sigamos Este principio incorpora la verdad De que en todo Hay manifestada una moción medida A un lado y otro Un flujo y un reflujo Un vaivén hacia atrás y hacia adelante Una mengúa y una crecida Como una marea Una pleamar y una bajamar Entre los dos polos Que existen De acuerdo con el principio de polaridad Que hablamos anteriormente Hay siempre una acción Y una reacción Un avance y un retroceso Una elevación y un hundimiento Es decir, que entre estos dos polos Que existen Según el principio de polaridad Hay un movimiento No hay una fijeza El blanco se transforma en negro El negro se transforma en blanco Y así sucesivamente Hay un movimiento Hay un flujo continuo Esto es así en los asuntos del universo Soles Mundos Hombres Animales Mente Energía Y materia Esta ley está manifiesta En la creación y destrucción de mundos En la elevación y caída de naciones En la vida De todas las cosas Y finalmente En los estados mentales del hombre Es decir, que este principio Se presenta en todo Desde lo más pequeño Hasta lo más grande Desde la creación de una flor Hasta la destrucción de un universo Entonces Es una cuestión que es esencial Es una ley Por eso es importante Tenerla en cuenta De que todo está En continua transformación Hoy es de día Pero luego va a ser de noche Y luego la noche Se convertirá en día Y lo que hoy está vivo Después estará muerto Y lo que hoy está muerto Después estará vivo Es decir, que todo va fluyendo Es decir, que todo va fluyendo En esa dualidad De polos que existen No existe algo que esté quieto Sino que el todo está en una Constante vibración En un continuo movimiento Sigamos Los hermetistas han captado este principio Encontrando su aplicación universal Y han descubierto también ciertos medios De superar sus efectos En ellos mismos Por el uso de las fórmulas Y métodos apropiados Ellos aplican la ley mental De neutralización No pueden anular el principio O hacerles cesar su operación Pero han aprendido Cómo escapar de sus efectos Sobre ellos mismos Hasta un cierto grado Dependiendo de la maestría Del principio Es decir, que este principio Se cumple siempre Nosotros no podemos hacer nada Para evitar De que este principio se cumpla De que todo fluya Y todo se mueve Adentro, afuera De arriba, abajo Eso no lo podemos evitar ¿Sí? Eso está claro Pero Conociendo cómo funciona Este y los demás principios Podemos utilizarlo A nuestro favor Cuando todo sube Nosotros podemos bajar Y cuando todo baja Nosotros podemos subir Entonces De esta manera Podemos neutralizar Los movimientos externos Con movimientos internos ¿Sí? Por ejemplo Emocionalmente Nos pasa algo Que nos afecta Supongamos que Perdemos el trabajo ¿No? Bueno Eso nos puede afectar Negativamente Es como si fuera Una bajada ¿No? Un descenso Primero conseguimos El trabajo Tenemos un trabajo Subimos Estamos bien Luego perdemos el trabajo Bajamos Pero no necesariamente Tenemos que bajar No necesariamente Tenemos que estar mal No estamos obligados A eso Lo que nosotros Podemos hacer En esta bajada Es subir Por ejemplo Podemos verlo Con buenos ojos Decir Que bueno Que ya no tengo Que ir a este trabajo Porque quizás Se va a presentar Otra cosa mejor ¿Qué deparará El futuro Para mí Ahora Que sucedió Esto Entonces ahí Nosotros estamos Subiendo Mientras nuestra Realidad Entre comillas Baja Entonces Esta sería Por ejemplo Un ejemplo De cómo Neutralizar Esas energías Exteriores Y que no nos afecten De una manera Negativa A nosotros Sino poder Transformarla Sigamos Han aprendido Cómo usarlo En vez de ser Usados por él Justamente esto Cómo transformar Eso que se nos presenta Para no ser Meramente Pasivos Me sucede esto Me sucede lo otro Sino poder hacer algo Con lo que nos sucede ¿No? Convertirnos en sujetos Activos No reactivos En este método Y en otros similares Consiste el arte De los hermetistas Justamente De la transmutación De transformar El maestro De las enseñanzas Herméticas Se polariza En el punto En el que desea Reposar Yo deseo Reposar Por ejemplo En el punto En el punto alto Deseo reposar En lo blanco Bueno ¿Cómo hago Para mantenerme En lo blanco? Porque este principio Nos dice Que el blanco Luego se transforma En negro Y el negro Luego se transforma En blanco Entonces No podríamos Quedarnos Quietos Bueno Con este principio Y haciendo un buen uso De él Podríamos lograr Mediante nuestro movimiento Porque algo Siempre algo Se tiene que mover Entonces Si externamente Nos queremos Quedar en el blanco Deberíamos movernos Internamente Para poder Poder lograr Mantenernos En ese punto Sigamos El maestro De las enseñanzas Herméticas Se polariza En el punto En el que desea Reposar Y neutraliza Entonces La oscilación Rítmica Del péndulo Que tendría A conducirle Al otro polo Todos los individuos Que han alcanzado Cualquier grado De automaestría Hacen esto Hacen esto Hasta un cierto grado Más o menos Inconscientemente Pero el maestro Hace esto Conscientemente Y por el uso De su voluntad Y alcanza Un grado De aplomo Y firmeza mental Casi imposible De creer Por parte De las masas Que son Balanceadas Hacia atrás Y hacia adelante Como un péndulo La mayoría De la gente No No utiliza Su voluntad No utiliza Su poder Para modificar Las cosas Que le suceden Sino que Simplemente Son como Hojas al viento En otoño Que caen del árbol Y son balanceadas De adentro a afuera De arriba a abajo Del blanco al negro Son llevadas Por esa marea cósmica Si No tienen Una fijeza No tienen una voluntad De decir Yo quiero ir Hacia aquel lado Y hacia allá Voy a remar Con mi voluntad Con mi mentalidad Con mi poder Entonces Para utilizar este poder Tenemos que conocer El principio De que todo se mueve Entonces Si no queremos Que ese movimiento Nos afecte A nosotros De una manera Negativa Debemos Adelantarnos A ese movimiento Y hacer el Movimiento opuesto Para neutralizar Es decir Que si todo sube Nosotros bajamos Si todo baja Nosotros subimos Entonces De esa manera Compensamos Ese movimiento Este principio Y el de polaridad Han sido estudiados Estrechamente Por los hermetistas Y los métodos De contrarrestarlos Neutralizarlos Y usarlos Forman Una parte importante De la alquimia Mental Hermética Bueno Espero que hayan Comprendido Y les sirva Este principio Hermético Y seguimos En el próximo Vídeo Amén Sonido Serb span Sonido Ajía Y ợ Marquez strugg En besonders Sin Gracias por ver el video